En esta ocasión me vine para hacer un informe sobre las nuevas obras que se están realizando en los alrededores de la cancha de Godoy Cruz Antonio Tomba y la apertura de las calles, por ejemplo, la calle Lencina. Acá vemos cómo están realizando trabajos para ensanchar el puente donde ya se está urbanizando y cruza el canal Cacique Guaymallén. Podemos ver las vielas y cincendas del costado y la autopista a la avenida Costanera. Esta calle es la que pasa pegado al parque Mitre y más allá se puede ver el estadio que ya les voy a mostrar, el Feliciano Gambarte. Eso es en vista hacia el norte. Allá vemos el estadio. Y en todas estas zonas se están abriendo calles, rotondas se están haciendo y la idea es que la calle Lencinas se abra y llegue a estar medio de escalada. Aproveché a recorrer un poco y mostrar toda la zona aledaña al club. Acá si nos acercamos un poco más, esto que estamos viendo ya es parte de la vereda y de todo el hormigón que se está haciendo la urbanización para abrir la calle. Ahí va la calle, como ven, pegada al club. Acá estamos, lo que sería la calle, con la vereda en el costado. Estamos costeando el canal Maure. Recordamos que esta zona se une en dos canales. El cacique Huaymallén y el Maure que estoy enfocando en estos momentos, que pasa pegado al estadio. Acá ya estoy del otro lado del club, en la esquina noreste, que se está haciendo el cierre perimetral del club y la apertura de la calle, que se ve ahí la urbanización. Se ve el cordón, se ve la forma de la calle que va a cruzar también por el Sanjón Maure y va a costear la popular este. Ahora está cerrado, pero luego esto es una calle, será una calle como fue antes, una calle pública, la calle Mitre. Esto fue un breve informe.